Cali Cali, romba, romba en Cali Cali, romba, romba en Cali Tierra firme de la caña Cali, capital del valle Romba con sabor a salsa El que llega aquí se amaña Goza el negro, goza el blanco Cuando repiquen los cueros En mi calito de rumba Somos todos caballeros Cuando la salsa nació En Cali estaba gozando De África son descendientes Los que en feria están gozando Cali, romba, romba en Cali Cali, romba, romba en Cali Con toros y cabalgatas Sus cañas engalanadas Porque Cali está de rumba Y un traguito nunca falta Cuando la salsa nació En Cali estaban bailando De África son descendientes Los que en feria están gozando Oiga, mire, vea Con flujo y sus besos Oiga, mire, vea Ante moro cayente Cali, romba, romba en Cali Juanchita, Santiago, Pase y Siloé Pa' que gocen como es Cali, romba, romba en Cali Qué linda es mi calito Ven a conocer A gozar con su bebé Cali, romba, romba en Cali Qué lindas son sus mujeres Tan bellas como las flores Cali, romba, romba en Cali Vámonos para la cesta Porque rumba, rumba es Cali, romba, rumba en Cali Un viva para la mechita Porque rojo, rojo es Cali, romba, romba en Cali Cali campeón bendito Oiga, mire, vea Oiga, mire, vea Yo chiqui chame Alcalá Cali Cali, rumba, rumba en Cali Que sirvan el agua ardiente, porque ahora vengo yo Cali, rumba, rumba en Cali Empieza mi rumba tradicional, porque hay fiesta en el Pascual Cali, rumba, rumba en Cali Goza el negro, goza el blanco, que en el mundo no hay que igual Cali, rumba, rumba en Cali Tantas mujeres tan lindas, que me ponen a gozar De ese guayá bebé, como papance San Pekasiloé Cali, rumba, cali Cali, rumba, cali Gracias por ver el video